Yeah Yeah Tino Waxon to Pich Digi diga gaiba Le llore dando ye Oye ye 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 Momu sanu lamon Oye Kumula sa bariha No 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 ye 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 Havaru ve ye 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 Lo so ka gisimu Haye goza naoosh Mirabuza naoosh Meile buñe siran Na ko gisirani Na marali no no Y lo man le llore dando no no Uuuuuh Tino Waxon to Pich Digi 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 Ne ye 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 Miki samungangan Uuuuuh Me yolo niñe No i Ramazana maña Uuuuuh Me digi ribede Maitegi talma gusalo loigas Uuuuuh 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 Nangai dee matisho Nangure njoreza Uuuuuh Uuuuuh Pasayende veiyai Na giyo Ne me jene en jamán Uuuuuh Kasha magilvayan Ili no Meseje embeza Uuuuuh 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 Loigurrotu Naraan Neidive Sengira londoye Uuuuh 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 Naive galdi Hidi Ongyara Noma muurala Uuuuuh Nani nye Paeso manambuku Uuuuh Uuuuh Khaji saibu Nunu Anayi yo Waiyo Na manji Uuuuh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!